personalmente me considero un ávido lector de manga anteriormente recuerdo que de la revista shonen john prácticamente me leía el 80% de todas las historias que se publicaban eso fue hace como unos cinco años y lamentablemente me di cuenta de que era muy repetitivo casi todas las historias encontrar algo que fuera diferente que destacara el típico shonen de batallas era muy difícil en esta revista y aún así era más popular y las series que pasaban también las personas como que las miraban como los representantes del manga de japón en el exterior algo que me pareció muy pero muy extraño por la misma razón que mencioné antes no había absolutamente ninguna diferencia entre un manga y otro no me tomen a mal algunos de mis mangas favoritos de acción son de la shonen jump por ejemplo hunter hunter katekyo hitman reborn y algunos también que se salen de las cosas de acción como lo he hecho y fanservice bueno lo vemos es la cuestión es es difícil que un manga despegue en esta revista porque porque comienzan todos siendo el típico manga de acción y aunque los mangakas tengan tal vez la intención de expandir la historia algo mucho mucho más interesante tienen que pasar un lapso de tiempo en el cual tienen que probar su producto para que los lectores lo miren y lo prueben y pueda continuar y es por eso que hay una gran cantidad de series que simplemente comienzan no agarran ese despegue con los lectores y es cancelada aún por muy buena que parezca que vaya a ser el futuro ahora qué pasa con los mangas que son diferentes es este el punto que quería llegar porque la recomendación de esta ocasión es para uno de ellos que te atrapa desde un inicio no necesita ese tiempo de despegue el día arranca con todas las intenciones de que tienes que leerlo te va a gustar y que la trama te va a absorber para que lo sigas queriendo leer el futuro este es tipo de ser que el español podría ser el nunca jamás prometido en resumen la historia es sobre un grupo de niños que se encuentra en un orfanato bastante tranquilo bastante normal ordinario muy amorosa la persona que los cuida todos los días ellos tienen permiso de ir a jugar después de hacer sus estudios todos los días ellos tienen comidas banquetes enormes para satisfacer todos los gustos que ellos tengan tienen juguetes en todo momento y les dan sus caprichos siempre que sea posible lo extraño viene en que de pronto hacen sus test de sus estudios y son prácticamente tres universitarios exámenes que sólo vas a ver cálculo avanzado literatura compleja y etcétera de pronto notas que todos visten igual como si fuera un uniforme una bata de pronto ves que todos están marcados con un número cereal en el cuello y bueno te das cuenta que esto significa que va a ocurrir algo cada página que pasas empiezas a pensar bueno esto es como ratas de laboratorio son especímenes para algún tipo de prueba se trata de niños pero sigue estas páginas todo sigue normal de pronto la historia cambia a que uno de los niños del orfanato se va a ir con su nueva feliz familia es adoptado y pues todo parece normal nuevamente entonces aparecen los tres protagonistas que de por sí son los más inteligentes en todo el orfanato y se dan cuenta de algo crucial la niña dejó su peluche favorito antes de irse por lo que lo acompañan a la única salida que hay del orfanato porque está bordeado por muros muy altos que no dejan ni siquiera ver que hay fuera de él y de pronto se dan cuenta de que la niña ha sido asesinada y unos demonios o monstruos parecieran estar ahí buscando como comérsela o saciarse con su carne y ahí te das cuenta que esto más bien es como un criadero de niños humanos para dárselo comer a bestias superiores por así por nada y entonces la trama se desarrolla como que si fuera un prison break tienen que escapar este grupo de niños que son más de 15 de este orfanato que está cuidado por una mamá que es básicamente una especialista estratega que no los va a dejar escapar y que les está diciendo bueno inténtenlo porque va a ser imposible entonces la trama se desarrolla de esa forma en la que los tres protagonistas norman rey y emma cada uno con sus personalidades muy marcadas intentan hacer el plan perfecto para escaparse y ahí no les quieres poder más pero les voy a decir esto es una historia que tiene una inmensidad de giros inesperados que no crees que sea posible que pasara en este tipo de historias porque siempre estás acostumbrado a que el protagonista va a llevar la delantera siempre la va a salir bien y no siempre es así en este manga por lo que te lo recomiendo si te encantan esas historias con mucho suspenso y que también les gusta jugar con tu mente para que creas que algo va a pasar y algo completamente diferente cambia todo el panorama eso es el por qué recomiendo esta historia la cual es hecha por un mangaka que realmente es bastante nuevo y no lo había escuchado y según leo pues tampoco ha tenido mucho alcance en otras historias que ha hecho su nombre es kiaoshirai esta es la primera historia que realmente ha sido señalizada y el arte es hecho por posica de misu quien es un artista que ya ha tenido bastantes ilustraciones en otros tipos de trabajo pero que voy a criticar un poco el arte porque tal vez aunque sea excepcional en lo que son la creación de personajes y también escenarios les falta un poco al momento de hacer bastante movimiento o escenas de acción ya que se miran horribles algunos personajes en ese entonces no creo que sea por falta de habilidad del artista sino más bien porque no está acostumbrada al ritmo de trabajo el cual es prácticamente semanal tener 19 páginas listas de arte completamente intrincado entonces pues esta es la recomendación que quiero hacer no sé cómo están las editoriales españolas porque yo creo que aquí por lo menos en latinoamérica no lo han todavía trabajado ninguno de los tomos solo se encuentra en inglés pero por supuesto siempre pido que apoyen a sus autores originales comprando los artículos con su licencia y pues de momento es de leerlo a lo pirata pero no dejen pasar la historia les prometo que más de alguno les va a encantar así como a mí y si tienes alguna otra sugerencia que quieras que publiquen alguna recomendación o también que me recomienden a mí pues claro dejenos en los comentarios también un like a este vídeo y la suscripción nunca está de más les hablar que el piquicurioso hasta la próxima